¡Ay, descena ya, Shabayko! 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 ¡Ay, descena ya, descena ya! ¡Ay, descena ya, descena ya, descena ya! ¡Ay, descena ya, descena ya, descena ya! ¡Ay, descena ya, 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 ¡Gol! ¡Gasso dará vermes nebolo sonar! ¡Yeme este verí nevido que yo! ¡Hieras, hey! ¡Yo, yo, yo! ¡Otse! ¡Giemurvami! ¡Ay, de fara y esco, regí! ¡Puporučka, pronto, suave, Petrič! ¡Hiermo! ¡Hieras, hey! ¡No, no, no! ¡Yasas, yasas! ¡Drr, tse! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ... ¡Suscríbete! ¡Ay, parda lo! ¡Ay, parda lo! ¡Ay, parda lo! ¡Yale, yale, le! ¡Bas! ¡Bas! ¡Yale, yale, le! ¡Ale, le, le, le! ¡Yanda, yanda, me doz! ¡Sanda, sanda, me doz! ¡Bas! ¡Yale, le, le! ¡Yale, yale, le, le! ¡Vaz, la, 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 la! ¡Yale, le, le! ¡Ale, le, le! ¡Sanda, ya, la, 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 la! ¡Adi, metove! ¡Se, ve! ¡Oyla! ¡Aga, abrani! ¡Ale, le, 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 le! ¡Sukur evimiz, metolabamos! ¡Ay, le, 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 le! ¡Aga, orginal ritam! ¡Orginal melodi! ¡Yale, bau! ¡E, shukur! ¡E, shukur! Puey a Sha Metro Pue a Tu校 Qu Region Pue a Tu校 Qu Region Pue a Turog Pue a Tu校 Qu Region Pue a Tu景 ¡Suscríbete al canal! 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 no se da yari y 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